Vamos a ver ahora en nuestro segmento ¿Cuánto sabes de música? Nuestro querido productor va a poner la música instrumental y nosotros tenemos que reconocer la melodía y el cantante y empezar entonces a cantar. Esto no está en el centro. Ay, Dios mío. Ay, ya la vida. Sí, pero estaba en el centro del micrófono, no en las patas. Pero bueno, vamos a darte la ventaja esa. Yo soy la más chiquita, cálmelo. Va, nuestro señor productor, dice pégase atrás. Ya sé cuál es. Oye. No es la que está ahí. Ay, ya la máquina. Ay, yo me la sé. Sí, sí. Probablemente vengas entonces. Va. ¿Quién dice que no duele? Yo me la sé. Las huellas están en la arena. Yo me la sé. Yo me la sé. Sara también. Que donde el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi frontera. No, no es así. Detrás de una mañana. No. Agitados por la noche. De nuevo, pulo, 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 producción. Pulo, pitú. No, es que yo nunca canto en tiempo. ¿Quién está calificando la letra? ¿Quién está calificando la letra? Rosy. ¿Cuándo arrancó? No estaba mal. ¿Quién dice que no duele? Entra en tiempo. La huellas en la arena. Mire, para acá. Mire, para acá. La huellas en la arena. Ajá. Ahora. El mar se la llevó. El mar se la llevó. Sigue. Pero la luna sigue ahí. Y esa luna es mi condena. Ajá, no te la aceleres. Ajá. Despierta en la mañana. ¿Qué le están sapeando? ¿Qué le están sapeando? ¿Qué le están sapeando? Por la noche. Por la noche. Lamentablemente fue eliminado. Qué pena. Fue eliminado el participante. Lamentablemente fue eliminado. Álvaro hizo trampa. No, nadie hizo trampa. Álvaro estaba cantando. Álvaro le estaba ayudando. Álvaro, ¿por qué eres así? Pero yo me sé la letra. Marcela se la sabe totalmente. ¿Cuándo la oye cantando? Medio y medio. Medio y medio. No diría yo. No, ella puede darle su medio punto. Medio porque yo iba por una... Marcela se la sabía mejor que yo. Medio, que se la sabía punto y punto porque las dos nos atrevimos. Medio para acá. Dice el productor. Muy bien. Señor productor, pero hable acá que nuestros elementes quieren escuchar lo que está pasando. Ok, vamos entonces con la siguiente. Activa ese micrófono. Muy bien. Sí, así como es. Yo no me quiero. En la fila, por si acaso, porque como se fila. Pensá, ahora tú y yo juntas. Vamos a la sección. Vamos con el fondo. Yo no me acuerdo cómo es que empieza. Acá, ahora tú. ¿Cómo empezaba? Ya nos tiene nada. La tusa. Enciende que va a la tusa. La tusa. Es que para. Que porque un hombre le pagó mal. No, tampoco el tiempo. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. Pero si le ponen la canción le da una depresión tonta. Llorándolo comienza a llamar. Pero en la de buen buzón será porque con otra está. Llorándolo comienza a llamar. Ahora soy una chica mala. No, ahora no. No te llanto por nada. Ahora no soy una chica mala. Bueno, en esta hora está. Carra, Carra, Carra con ella que tiene esta canción. Soy yo. Es una chica mala. Es una chica mala. Entonces, no estoy. Pero si le, pero si le, pero si... No tengo una nueva chica. Cuando, cuando. Cuando, cuando. No tengo una chica mala. Pero si le ponen la canción le da una... Nara. Nara. Tusa. porque nunca dijeron tusa no dijeron tusa no vale la primera línea de todas las canciones para 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 y era una chica todavía todavía sigue sigue calma te estás tirando marcela en nuestro señor rubén play dale cuando va a terminar el intro para ver a el intro como dos minutos cara cara ahí como es dale eso era una chica plástica de esas que veo por ahí que usan sudan chanelo un doctor nunca de carro marca es mejor no era conmigo de color extraño acabado dale de mirada no sé qué y fallo que fallo era una chica plástica de esa que van por ahí edificios cancerosos y cara de yo no fui que sueñan casarse con un doctor ya no 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 plástico del en el punto medio punto medio medio punto canté más canté más señorita a mí me gusta me gusta y y me gusta y y Pero ahorita a mí me like a su style Y yo, y yo, everybody come on Abre un paso, llego el aniquilador ¿Cómo lo prometiste, mami? ¿Cómo lo prometiste? ¿Cómo lo conseguiste, mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? El cuerpo de campeona De campeona Porque en la pista tú eres el mejor De campeona De campeona De campeona ¿No era así? ¿Era así? ¡Tres puntos! Yo fui la que más dijo el lyrics Yo merezco un punto Tres puntos Yo, yo me sé, el lyrics, yo quiero mi punto Yo me sabía el coro Yo me sabía el coro De campeona Yo quiero mi punto ¿Cómo lo conseguiste, mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? Comiendo chicharrón Medio punto para cada una Está bien, está bien, está bien, estamos bien, estamos aquí ¿Esto qué? ¿Marcelá no sé ni cuál es? Enrique Diana Marcelá me sorprende En el bosque En un barrio de la China La chinita se perdió Todo lo que se lía En el barrio de la noche Una chinita Tenía un perro que no sabía Que tenía frío Acurró su carro Salió corriendo y se perdió La china Junto a la china Me quedé yo Y yo no Y yo que no Y yo que no Lamentablemente fue el cainado Qué pena Yo estaba cantando la canción a ella Lía, ¿qué pasó? Cuando yo estaba niña que yo veía tele Y yo decía yo nunca haría esas cosas Ni novedad Ué 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 Dos puntos cada una Y no me dio a Mael Falta la ñapa, ¿no? Otra canción Una cualquiera Jefe, usted siempre tiene que tener una canción de backup Una de Una para cerrar así chévere Tire Ya, jefe Una, una, una Tire otra canción ahí Cualquiera, la que tenga Para el desempate de Sara y yo, la que tenga Chorcito blanco Atrás, Sara, atrás Estoy atrás Dele, tire Tire Vamos a esperar Materialista Interesada Floto y es rumba Dinero y fama Si no es con risa Una porada Negra o dorada Ya hace bien, empezó Me dice que está feliz Viajando de aquí para allá Que el que me cuenta en Beli En Suiza y en Panamá Mansiones me han venido Dúyate que tienes paz Pero te da más mensaje de texto Dale, Mael Que dice me hace falta entrar Por presupuesto Y yo cuando lo leo Y yo cuando lo leo Me necesito Y yo cuando lo leo en el mensaje de texto No digas que cambia este amor Por presupuesto Materialista Interesada Bueno, lo tuyo en un pa' Cuento Dinero y fama Sorry por lo de los oídos Pero yo quiero ¡Ay! ¡Que lo cuero! ¡Que lo cuero! Tienen que respetar Ya estaba escrito Las tías me dicen Niño, está bonito En la cuenta Tengo un par de mil y pico Si me muero hoy Mañana resucito Yo no